Hemos abierto, ahora tenemos una reunión del Molino, bueno, hay mucha gente que va a dar vuelta, bueno, yo me verás, soy de coordinadora, así que bueno, le mostraré, coordinaré un poco el paseo, el que le importa o el que no lo conoce, y sí, hemos abierto el museo también para que nos visiten las escuelas, los adultos, o sea que tenemos un cronograma de visitas ya, ya nos están llamando, ya tenemos agendados, así que el primer contingente es ahora de la SAC, el Colegio de la SAC de Santa Fe, el 8 de junio. En este lugar está todo el proceso de molienda. Todo el proceso, primero de sembrado, y otro, si vos te darás cuenta, hay una parte que es de carpintería, ¿por qué carpintería? Porque antes, en la molinería, el carpintero era muy especial, era primordial, en cambio ahora es el molinero, porque tiene que ser el producto bien, tiene que tener todas las cualidades para la alimentación, ¿no es cierto? Antes era el carpintero, ¿por qué? Porque todo se hacía en base de madera, todas las maquinarias. Claro. Así que por eso... Tiene que repararlas constantemente. Justamente, y ahora nos vamos a poner... Yo lo que estoy feliz, cuando me salgo un poquito del texto, de que volvió Marcela, entonces ella tiene mucha más capacidad, porque es la que creó todo esto. Marcela Arcando. Marcela Arcando. Yo con Paul lo sostuvimos en el tiempo, pero bueno, ahora cumplió 15 años el nene, ¿viste? Entonces llamamos a la mamá, que se haga un poquito cargo. Encontramos maquinarias añejas. Sí, sí. ¿De qué año, por ejemplo? Y del 1800, porque vos fíjate que hay una de un solo arado, que eso era cuando sembraba los colonos una familia completa, unas parcelas con el buey solo, él y la señora con su bandolera, iba sembrando por atrás. Claro, claro. Sí. Qué maravilla, que imagino los chicos quedan muy sorprendidos, porque ven el grano de trigo, y cómo se convierte en harina con todo el proceso. Pero sí, vos ahora verás ahí adentro, en la parte de la molienda, hay trigos, hermoso trigo. Bueno, eso lo sacamos nosotros de acá, lo coseché yo de acá, porque todos los años siembro, entonces para que el chico vea cómo es el grano del trigo, la planta, y después la llevamos para que los chicos puedan hacer el proceso de molienda. ¿Qué es lo que pasa con aquellos docentes que están escuchando esta entrevista y si quieren llevar a los chicos de San Carlos a allí el molino? ¿Cómo hacen? Acá al museo. Al museo. Claro, y nos llaman a nosotros, tenemos correo, museodeltrigualpan, arroba hotmail.com. Y también tenemos el teléfono que es 342-0342-499-3118. Lo va a atender Mariana, ella va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ni un problema, tenemos una administrativa que está a cargo de esto. ¿Han llegado a recibir qué cantidad de chicos por año, recordás? Sí, hemos recibido... Vos imagínate, las escuelas privadas, para que te dé una idea, tienen más o menos, ponen 2 o 3 grados de 120 chicos. Imagínate, vienen 10, en una semana, 10 colectivos. Ahí ya te puedo imaginar cuántos mil y pico de chicos. Imagínate en el mes, montón de chicos nos vienen, porque a veces se comunican con los de San Carlos, van a visitar a San Carlos y después vienen acá. Porque es un paseo obligado. ¿Por qué te digo obligado? Porque imagínate, el chico en cuarto, en quinto, cuarto grado, empieza a estudiar el grano del trigo. Un grano. ¿Y qué mejor que el del trigo? Y nosotros acá lo brindamos. Susana, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por estar. Y la última, los particulares que quieran visitar el Museo del Trigo del Pan, ¿pueden hacerlo? Sí, sí, también vamos a empezar a abrirlo los domingos a la tarde. Así que para que puedan venir a visitarnos y también van a tener una guía como para que sepan y pregunten lo que quieran.